Peter, eres un buen chico, y esa es tu debilidad. ¡Ay, güey! Esa frase, esa frase me llegó. ¡Wala, saurios! Somos de mi corazón, precioso, ¿cómo están? Yo soy Mendocesaurio, y bienvenidos al Cinesaurio, el lugar donde hablo de las películas que haya visto últimamente, y hoy tocó ver Spider-Man Far From Home, o Spider-Man lejos de su cantón. Bueno, Spider-Man lejos de su casa. Y vamos a hablar de esta película. Ya saben que estos Cinesaurios los divido en dos partes, sin spoilers y con spoilers, porque pues primero les hablo del aspecto técnico, lo que me gustó, consejos, lo que sea, y al final, pues ya te doy mis ligeras impresiones. Y la verdad, esta película me puso muy paranoico, así a priori, no sé qué título le puse al video, pero algo debe representar de la paranoia que me provocó esta película, porque neta, llegué a un punto donde me puso mal, me puso mal, bastante feo, bastante feo fue todo. Y Saurios, si llegamos a este video, llega a 13 likes, ¿por qué 13? No lo sé, porque sí, Saurios, podemos hacer un directo jugando el nuevo jueguito de Nintendo, que ya me llegó acá la solicitud, miren, aquí me llegó la solicitud, no es mamada, Dr. Mario World está disponible, porque te registraste y eres un muchacho muy cumplido. Entonces, si llega este video a 13 likes hoy, pues hacemos directo, si no, pues ya le hago mañana su respectivo video, ¿vale? Ok, pues bueno, empecemos con la parte sin spoilers, de Spider-Man Far From Home. Consejos que te puedo decir sobre la película, verla en 3D, miren, al principio me impresionó bastante el 3D, pero después se fue decayendo, lamentablemente, como en otras películas, Cuff Cuff Infinite War, no, Cuff Cuff Endgame. O sea, es muy triste eso, de repente empieza chingón los efectos especiales, el 3D y todo, y al final decae bastante feo, y dije, what, qué pedo, qué pasó, pero hay momentos que yo siento que el 3D ayuda bastante, no mucho, no mucho, pero ayuda bastante a que, pues, sientas esa ansiedad de Spidey, porque, Dios santo, me puso ansioso de veras de llegar pronto a mi casa, porque no jodas, qué estrés me provocó. Hasta mamá Saury estaba ahí al lado y me decía, oye, ¿estás bien? Y digo, no sé qué creer, la verdad, yo estaba muy mal, yo estaba muy mal, estaba en un momento muy sensible emocionalmente, y me pegó esto, porque mi Spidey es mi superhéroe favorito, y que le haya tocado esta artimaña tan fea, pero bueno. ¿De qué va la historia? Pues fácil, rápido y sencillos, no quiero spoilerles tanto a la historia, porque, de verdad, de verdad que merece bastante la historia, la historia, ahí me impresionó, o sea, el guión estuvo bastante, estuvo bastante normal, o sea, tal vez en un principio, yo estaba así muy, como que, como que así de que, ¿en serio este es el villano? ¿Estos son los villanos? ¿Estos monstruos? Pero, ¡ojo, jo, jo! No, 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 no son, no son los verdaderos villanos. Para los que ya han visto los cómics, pues ya sabrán que, ¿quién es el verdadero villano, no? O para quien haya visto las caricaturas de los ochentas, más de los noventas, pues entenderá quién es el verdadero villano, ¿no? Pero, no voy a negar que, si tú vas así, pelón, 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 y virgen de, de conocimiento sobre Spidey, no te la vas a esperar, y dices, ¡Nani! ¡Nani, sore! Sí, Saurios, no se la van a esperar, así que, está muy bien hecho, muy, muy bien hecho, me encantó el guión, las partes donde me volaron la mente, esta película de Saurios, me voló la mente, me voló la mente, pero por, por haberme confundido, yo, cuando vi la película, yo ya no sabía que era real, y me sentía como Spidey, me, me sentía muy mal, me, me, me dolió mi cora, me dolió todo mi ser, y dije, ¡Ajajajaja! Dios santo, no se acerquen a mí, en verdad, que, en ese momento, me puse muy, muy, muy tenso, muy tenso me puse, entonces, no sé si fui yo el único, like si tú fuiste también el que se puso tenso, en el caso, Saurios, es que, la historia lo vale bastante, lo vale bastante, eh, consejos, Saurios, tiene dos escenas extras, a pesar de que, mamá Saurio me dijo, no, no hay escenas extras, yo le dije, no, no, si hay escenas extras, la verdad, yo no estaba seguro, de que hubiera escenas extras, pero, apostamos una pizza, y, al final perdió, porque si, había escenas extras, y dije, ¡Oh, in your face! Pero, eh, sean amables, sean amables, sabes, nunca, nunca se, hackten, de algo que, ni siquiera estaban seguros, así que, esa es la lección de este video, así que, Saurios, gracias por estar viendo, no, no es cierto, no, no es cierto, pero si, Saurios, hay dos escenas extras, una muy, muy obvia, después de los créditos, y, ya cuando empiezan los créditos negros, así de, los clásicos, que en verdad, quédense hasta el final, porque van a, pues van a disfrutar de la escena final, donde, pueden sacar sus teorías, yo, al final de la, de, espero, espero acordarme, que en la parte con spoilers, les diga, cuáles son mis teorías, y todo eso, y, pues ya, esto, con un poquito, la, el aspecto sonoro, me gustó, me gustó, la, bastante, el musical score, el musical score, hubo momentos donde, me, me robaron mi corazoncito, así, oh, qué bonito, pero solamente fue una canción, que me puso bastante, me puso bastante feelings, feelings in my bones, pero, eh, me gusta, que, a pesar de que no sea, no sea como, como una, como decirse los sabrios, que no sea una típica banda sonora, es que esta banda sonora, la puedo definir como, culturalmente rica, variada, porque, porque, bueno, les voy a dar un poquito más de, de, de contexto sobre la película, Spidey tiene que viajar a diferentes lados del mundo, sobre todo en Europa, y me gusta que, respetan el, el contexto cultural en que se encuentra, con la banda sonora, eso me pareció un buen detalle, yo sé que ustedes dirán, no, eso es muy obvio, no, no, yo no sé, yo no sé, yo te cuento desde lo que siente mi corazoncito, y me gustó ese detalle, me, me encantó, me encantó, entonces, en la banda sonora cumple, hay buenas rolas, que pues obviamente uno no sabe, uno estaba en italiano, uno estaba en otros idiomas, entonces, está chida, está chida en ese aspecto, pero, nada destacable, me gustó más el musical score, que la banda sonora, que ya les he dicho, saurios, cómo definir una, la banda sonora, son canciones, que pues son canciones, canciones, así como la de la cucaracha, y xalalá, pues algo así, y el musical score, es la, es la música que acompaña, al momento, que no tiene voz, ni voto, ni nada, solamente, pues, acompaña al momento, ambienta, vale, bueno, eso, qué más puedo decir, los efectos sonoros, una locura, una locura, a pesar de que el 3D, no brille tanto, al final de las películas, bueno, al desarrollarse esta película, me encantaron la manera, en cómo jugaron conmigo, me sentí como, ver Doctor Strange, pero, una manera más cruel, porque ahí si estaban jugando, con lo que sentía el espectador, con lo que era verdad, con lo que estaba diciendo, con lo que, cállate muñeca, es mi perro ladrando, el caso, disculpen, es una hermosa perra, que le encanta ladrar, a algo desconocido, que está frente a la pared, pero bueno, no me pongo más tenso, que esta película, lo hizo bastante más, el caso, me gustó bastante, la idea, la idea de cómo fueron, los efectos especiales, especiales, me volaron la mente, me volaron la mente, y lo sentí muy personal, muy, 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 muy personal, vale, bueno, hay que hablar, que esta película, habla bastante, de que, es una continuación directa, y te lo dicen, Iron Man murió, no me gustó tanto, que, bueno, en un principio, de la película, hacen un pequeño homenaje, y yo lo tomé a burla, yo lo tomé a burla, pero, pues que parecía, estaba bien, bien feo, el edit que hicieron, en tributo a Iron Man, pero, se toma mucho, en cuenta, el, el que, esta película, es después de que, Iron Man haya muerto, y pues, joden bastante, con que, Spidey, y, pues, Iron Man, tenía sus, su relación, en cuestión de que, pues, se querían, como eran padre e hijo, y, pues, Tony, pues, lo veía como un hijo, por eso, le dolió, y lloró, lloró el muchacho, al ver a Spidey, de nuevo, incluso, cuando se fue, estaba muy perturbado, estaba muy traumado, pobre niño, ay, Dios, el caso, es que, es demasiado, hacen demasiado énfasis, en que, Iron Man, es que, Iron Man, en que Iron Man, y digo, ok, si, Iron Man, pero ya pasó su momento, ya, ya, ok, entiendo que lo quieran respetar, y ya, pero, eh, 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 el caso, en cuestión del cast, o el doblaje, me gustó bastante el doblaje, no, no está nada mal, las voces originales, como de Nick Fury, o de Tom Holland, se respetan, la voz de MJ, de acuerdo a su personalidad, que le quieren dar, Happy, pues es Happy, y, pues, este misterio, uuuu, pues, tiene la voz que le dan de por sí, en otras películas, de la mayoría de las películas, que es Jane Hallahan, si mal no recuerdo, entonces, en cuestión de los actores, en un principio, Jane Hallahan, no me, no me, no me, no me impresionaba, no me impresionaba bastante, pero ya al final, bueno, cuando se desarrolló el plot twist, dije, oh my goodness, eh, si lo alcanzé a respetar, porque, pues, no mames, está loco, está loco, ya, el caso, puntuación que le puedo dar a esta película, miren, le voy a dar un 92, me encantó, o sea, yo soy un, un fan de Spidey, soy una zorra de Spidey, entonces, el que, pues, hayan hecho una buena película así, eh, en verdad que sí lo vale, está muy buena la película, yo la recomiendo bastante, entonces, no sé qué más puedo decir, ya, eh, pues, en algunos momentos, los efectos especiales, donde son los, los lugares, donde se encuentran, se nota bastante, el CGI, no, está como que medio, medio bien, en algunos momentos, y medio, pobre, en otras situaciones, de la película, entonces, ahí, ahí está la cosa, ahí está la cosa, y bueno, yo recomiendo la película bastante, véanlas, Saurios, porque en verdad, vale la maldita pena, ¿vale? Así que Saurios, hasta aquí voy a terminar mi parte, sin spoilers, recomendadísima la película, disfrútenla, gócenla, tómela, hagan la suya, y, y no la, no la, no la suelten, por favor, porque, pues, qué hermosa, eh, mejor que Homecoming, la neta sí, sí, me gustó bastante, esta, que Homecoming, aunque no voy a negar, que Homecoming, pues, habló más sobre Iron Man, y todo eso, pero, pues, era casi, casi ver Iron Man, ¿qué? ¿4? Sí, Iron Man 4, entonces, aunque, no, Capitán, ¿qué Civil War no era? No, Civil War es Capitán América Civil War, ok, ok, me estoy confundiendo, entonces, es, es una muy buena película, yo la recomiendo bastante, entonces, ya sabes, aquí en verdad mi parte es con spoilers, así que lárgate si no has visto este, esta película, y si quieres aún así, saber la verdad de que, al chile se muere este güey, pues, quédate, quédate, ¿vale? Bueno, empecemos con lo, con lo genial, ok, muy bien el desarrollo de, de Misterio, me encantó, o sea, a pesar de que yo iba a saber que, que decía, no, es que este güey viene del futuro, y todo eso, y en realidad, todo fue una piche mentira, pero mentira, mentira, engañó a Nick Fury, y dije, ¿what? Bueno, Nick Fury dice que no, pero, pues, ambos sabemos que sí, ambos sabemos que sí, porque, pues, es que, no mames, no mames, no mames, no mames, Nick Furious, el caso es que, eh, Misterio me encantó, como villano, porque, mi queja estaba siendo, durante la película, es que, ¿es en serio? ¿los elementales son los villanos? ¿Eh? ¿Eh? Y luego la historia de que, no, es que mi planeta, bueno, mi versión de, de, de mi planeta, ustedes, eso es el 3, 6, no sé qué, bla, 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 y la versión de mi universo, mi planeta sí fue destruido, por los elementales, y la puya madre, y yo dije, esto, esto no suena nada, a los, a los cómics, o a las caricaturas, de, acerca de, que han salido, bueno, que han salido de, Spider-Man, y que, pues, ahí aparece Misterio, Misterio, pues es un edicionista, y pues me gustó mucho, la adaptación de este, de este Misterio, porque dije, wey, este vato está, a pesar de que sus, sus deseos, sus ideales, para, para hacer Misterio, están medio tontos, de verdad, las cosas como son, impone respeto, impone respeto, cuando se mostró el trailer, de Spider-Man Home, bueno, de Spider-Man Home Home, había notado, que tenía las gafas de, de, de Stark, y dije, wey, tiene las gafas de Tony, es neta, y si, en esta película, se nos comprueba, que Tony, les da sus gafas, porque, él, él es la mejor persona, pero el maldito, Tom Holland, o nuestro amigo, Peter Parker, pues es un tonto, es, es que también, estaba muy estresado, quería su vida, pero pues, es que, ay, chingado, pobrecito, pero, es que también, sufrió bastante, le, 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 le tocó por todos lados, diciéndole que era el nuevo Iron Man, él no podía soportar esa idea, ay, no, 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 muy mal, muy mal, entonces, como Plow Twist, el que Misterio, le haya hecho la jugarreta mental, y lo haya, lo haya volvido, muy paranoico, ahí me volvió, muy paranoico también, volvido, volvido, eso existe, lo haya vuelto, muy paranoico, eh, me, me, me agradó, me agradó, pero me dolió, me dolió, me dolió, muy, muy, muy feo, fue muy personal, yo lo sentí muy personal, MJ, y su relación, miren, hay una parte, donde están, casi, bueno, Spider, Peter Parker, le quiere decir, sus sentimientos a MJ, y MJ le dice, no es que, ya sé que eres Spider-Man, y pues, hay un momento, donde le dice Peter Parker, entonces, me estaba siguiendo, no por mí, sino por ser Peter Parker, y la, y la cara de MJ, así de que, y de repente, ya aparece lo del proyector, y todo eso, y dije, no mames, yo, yo se sentí muy feo, y dije, nomás te, te quiere, porque creí que eres Spider-Man, no, porque eras tú, y dije, ay, 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 mi cola, ¿por qué me haces sufrir tan feo? Pero, al final, se redime, no, no es cierto, en realidad, sí te quería, porque, no, me interesabas, porque eras tú, no solamente, porque eras Spider-Man, digo, mira, te lo estoy, en medio, mira, te lo debo creer, o no, no, no sé ustedes, díganme, ustedes le creen a esa, esa parte que dijo ella al final de la película, yo la verdad, como que lo sentí, quiero quedar bien todavía contigo, pero, pues, ah, Peter Parker es feliz y todo bonito con ella, entonces, estoy bastante bien, estoy bastante bien con eso, bueno, ¿qué más? ¿qué más que puedo decir? Pues, Happy y la tía May, interesante, pero al final que digan, no, es que solamente fue uno de verano, y así Happy de que, I'm a joke to you, me, me, me gustó eso, está, está chusco, está chusco, una parte que no me gustó, que sentí, un poco, fuera de tono, es cuando, eh, Peter está haciendo el traje, de, de Spidey, en el Queen Jet, de, de, de Happy, y, pues Happy, pues Happy no, le pone, dice, yo me encargo de la música, y pone la de Iron Man, yo digo, viejo, no, o sea, si a algunos fans les gustó, ok, vale, es muy subjetivo, para el, esta, esta es mi sección de subjetividad, donde yo me explayo, así que aquí no, mis videos no son nada reales, que esto es una mentira, si, todo es una mentira, no es cierto, no, pero, son videos de opinión, no son como que objetivos, o críticos, no, no, es una, es una pinche opinión, por favor entiéndanlo, entonces, este momento, lo sentí bastante forzado, les digo, el que mencionen tanto a Iron Man, entiendo que se, se, se sacrificó, y todo eso, espero que las siguientes películas, no sigan, recalcando, recalcando con eso, porque, si, Iron Man dolió, dolió, pero, no era de mis favoritos, matenme si quieran, pero, no era de mis favoritos, y la muerte, era lo que, lo hizo que me agradara el personaje, porque yo dije, wey, este vato se tiene que redimir, porque, como personaje, Iron Man es un asco, será muy listo, será muy todo, pero, Iron Man, en mi opinión, en mi opinión, es un asco de persona, solamente, es súper egoísta, y me chocan las personas egoístas, me cagan, me cagan bastante, porque solamente piensan en sí mismos, oh, por eso son egoístas, en el caso, es que, ojalá que las siguientes películas, pues ok, según se tiene preparado, seis películas, por lo que sé, o cinco, no lo sé, pero sí estoy muy latente, por haber más de, de Spider-Man, de Tom Holland, dicen que el siguiente, va a ser, ay, ¿cómo se llama? Craven, Craven el cazador, y pues, en los cómics, hay un, hay un argumental, muy, muy, muy bueno de Craven, y no sé si lo vayan a tomar, en algún momento, pero bueno, ¿qué más puedo decir? pues, un bonito detalle, que sea, la Dalia Negra, la favorita de, de MJ, porque curiosamente, alguien es su flor favorita, yo las, yo así lo dejo, me dio, me dio nostalgia, ¿qué más puedo hablar, de la película? pues, les digo, las escenas extras, al final, pues están los scroll, y yo dije, madres, va a ser Secret Wars, oh my goodness, oh my goodness, oh my goodness, la infusión de los scroll, pero no, 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 no es eso, es, es que, Dick Fury, está ahí, en el espacio, y al parecer, es el nuevo SHIELD, I don't know, I don't know, pero, ojalá, ojalá, eso, eso me hubiera gustado, ¿sabes? ¿qué más, qué más? pues, que al final, el pinche, el pinche Misterio, a pesar de haber muerto, no, bueno, revela, uno de sus compañeros, de la compañía Misterio, digamos de esta manera, revela quién es Peter Parker, y al final dice, carajo, dije, ¿Peter Parker? ¿esa boca? Dios santo, niño, 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 por favor, esa boca, por favor, no sé qué edad estaba la película, creo que era para B, clasificación B, creo que sí, bueno, el caso, es que, pues, James Jonah, bueno, James Jonah Johnson, no, es James, es que es James Jonah, Jameson, pero es que hay otro que es Junior, pero este no es el Junior, eh, así, eh, que regrese de las películas de, de Tobey Maguire, eh, yo dije, what, qué bonito, yo me emocioné, yo me emocioné bastante por eso, y decir, no, es que nosotros en el Day Bugle, y todo eso, sabíamos que Spiderman era malo, y bla, bla, y pues, quedó, al descubierto, nuestro amigo Peter Parker, entonces, yo digo, qué demonios va a pasar en la siguiente película, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo, otra cosa que quiero decir, es que cuando estaba luchando, bueno, cuando estaba haciendo esto de la ilusión, grité, grité de, de, grité de enojo, grité de desesperación, grité de, de ansiedad, no, en verdad, grité feo, y hasta se preocupó, la persona que estaba a mi lado, y digo, estás bien, es que ya no sé qué creer, y quedé muy mal, quedé muy mal, quedé muy mal con esta película, pero me fascinó, me fascinó, pues bueno, Saurio, yo creo que ya es suficiente, suficiente, suficiente de, suficiente de, de, de este video, espero les haya gustado, ya saben que, suscríbete si les encantó este video, y si no te encantó, coméntame en los comentarios, cómo puedo mejorar, ya saben, que mi nombre es Menososaurio, y si no lo sabían, pues, ya, ya lo saben, ya, ya son, ya son Saurios, bienvenidos, si eres nuevo, y si no eres nuevo, pues, deja tu like, comparte el video, y si te gustó, te divirtió, déjese like, si llega a 13 likes, este video, haré directo, va, lo haré, lo haré, lo haré, y ya, es todo por mi parte, ya saben que mi nombre es Menosaurio, no me despides, sino antes de decirles, que los dinosaurios extingan, pero en los dinosaurios, nunca hay, menos porque los saurios, de verdad, qué pincha ansiedad, fue esta película, fue mucha ansiedad, me puso muy mal, lo reitero, no sé si fui el único, soy insensible, no sé qué pasa conmigo, pero, la recomiendo, hasta la otra saurio, nos vemos en otro video, de lo que sea, adiós, los quiero muchísimo, gracias por estar viendo este video, adiós, RAR!